Asylum Asylum es una novela escrita por Madeline Rooks publicada en el año 2013 y que da el puntapié inicial para la saga que es hoy conocida como saga Asylum consta de un total de 7 libros que vendrían siendo 4 que son libros de la trama principal y 3 libros spin-off ¿Qué es un spin-off? Así que sin más preámbulos vamos a analizar Asylum Asylum nos narra la historia de Dan Crawford un adolescente bastante peculiar y perspicaz que decide asistir a la escuela preparatoria de New Hampshire que es una escuela de verano para chicos genios cuando Dan llega al lugar se encuentra con la gran sorpresa de que el lugar donde se hospedaría se encuentra cerrado por lo tanto su única opción para él y los demás estudiantes será hospedarse en el que fue el antiguo hospital psiquiátrico del pasado un lugar que fue cerrado en extrañas circunstancias y que realmente la gente del pueblo le teme así que nuestros 3 protagonistas Dan Abby y Jordan quienes en estos últimos son amigos de Dan descubrirán los secretos que el antiguo hospital psiquiátrico aguarda y no solamente eso sino que además en el recorrido a buscar la verdad de este lugar encontrarán los secretos que ellos mismos guardan dentro de sí los secretos que guardan su memoria y que guardan activos familiares y relaciones del pasado así que teniendo una idea ya de la trama de los personajes que formarán esta novela vamos a hablar de la historia El primer punto al que me quiero acercar en términos de historia es a la narración ¿Por qué la narración? porque siento que es algo muy importante en una novela de horror cuando tú haces un libro que busca inmersión y que busca provocarte fuertes sensaciones necesitas una muy buena narración y una buena descripción ¿Cuál es el problema de Asylum? que tiene una narración muy básica y demasiado simplista autores como Stephen King usan mucho esto de una descripción bastante extensa para poder introducirte y adentrarte en este mundo de horror si estás en una habitación oscura Stephen King te describe cada matiz de lo oscuro te describe cada olor de la habitación te describe cada sonido te describe cómo se siente cada paso cómo se siente el piso el problema de Asylum es que lo único que describe es que si estás en una habitación oscura solo describe que la habitación es oscura y que al personaje no ve nada ese es un problema muy grande porque no ayuda a la inversión es una descripción básica y es aburrida de leer es ágil pero si quisiera leer algo ágil leería con Dorito si hay que definir la trama de este libro hay que decir que es un cliché en serio incluso podríamos llenar una lista de todos los clichés que salen en esta novela porque son demasiados en primer lugar tenemos la relación amorosa forzada entre un personaje chico y chica que realmente no necesita ningún desarrollo para el tipo de emoción entre estos personajes realmente sale de la nada y a eso nadie le importa los personajes secundarios estúpidos que a pesar de todas las indicaciones a pesar de todos los consejos que le hacen otros personajes y a pesar de todas las situaciones que ocurren en el lugar donde acontece la historia jamás actúan de manera racional los adolescentes que sufren mucho por su vida y por todos sus conflictos emocionales que realmente son demasiado repetitivos para tomarles importancia es villano sin desarrollo ni propósito existente y que realmente solo es malo por serlo y que proviene de Malolandia es decir quien necesita un villano con desarrollo no? y por último pero no menos importante el adolescente especial si, un chico que a pesar de no ser el mejor en lo que hace siempre es elegido para las tareas más difíciles y siempre sale victorioso de estas mi problema con todos estos clichés no es que existan sino que realmente jamás se desarrollan en toda la novela se quedan en la base de los clichés y no avanzan más es una historia, es una trama y es una serie de clichés totalmente vacíos y sin nada interesante realmente recordemos que la historia se desarrolla en como Dan busca los secretos que oculta Brooklyn junto a sus otros dos amigos el problema es que la historia realmente es bastante aburrida al ser un cliché de todas las cosas que ya hemos visto en otras partes se siente repetitivo nada parece original me refiero a que la relación entre Dan y Abby parece tan sacada de la manga que realmente es demasiado plástico los personajes secundarios son demasiado estúpidos para ser reales no te puedes creer que de todos los alumnos que hay en la escuela que solo tres a él les haya ocurrido entrar a este lugar acaso ninguno de los policías va a investigar alguno de los casos de asesinato acaso nadie tiene curiosidad en este lugar y el antagonista principal es un personaje tan poco desarrollado y tan aburrido que su mejor propósito para querer asesinar a Dan es venganza osea venganza es lo que todos dicen todos los personajes malos dicen venganza es tan aburrido y tan cliché y se supone que esperamos tanto para esto para ver en que concluía este arco argumental acerca del manicomio y al final termina en que alguien quería venganza y era un psicópata y ni siquiera es que podamos decir que solo los personajes secundarios del antagonista están mal desarrollados porque Dan, Abby y Jordan son unos personajes tan falsos y tan plásticos que ni siquiera podrían existir en este mundo es decir tu podrías tomar una taza de té con Dan sin que tenga problemas de memoria y que empieces a olvidar las cosas o empieces a estar enamorado de Abby no, no podrías tener una conversación con Abby porque Abby se enojaría de la nada o actuaría de forma extraña porque sí porque alguna escritora o porque Dios quería actuar así esa es la prueba de que todos los personajes en esta novela son un pedazo de plástico o la silueta de lo que debieron ser porque si trataras de tener una conversación real con ellos solo podrías saber tres características de ellos o menos este libro fue una basura adiós como conclusión solo puedo decir que Asylum es un libro aburrido y que realmente no llenó mis expectativas cuando yo elegí este libro vi esta portada vi esta trama y con títulos que llegan de horror me sentí bastante atraído porque dije me gusta el horror creo que esto puede compensar mi expectativa y puede realmente llenar como un todo Asylum es un libro que no llenó mis expectativas es un libro que se siente bastante como una película adolescente de Disney realmente muy poco interesante muy poco original aunque realmente si no lees mucho y quieres adentrarte en la lectura realmente lo recomiendo porque en general estas cosas no se te harán tan cliché quizá tampoco tan repetitivas pero si ya tienes una experiencia de lectura si ya has leído Stephen King Lovecraft a grandes del horror o en general a grandes escritores me lo recomiendo mucho así que esa fue mi reseña de Asylum espero que les haya gustado den like suscríbanse al canal y nada esto fue Kebook muchas gracias hasta luego nos vemos en el próximo video